La alternancia es el término con el que la universidad ha denominado tomar las clases algunas veces de manera presencial y otras virtual. Pero ¿cuáles son los principales beneficios de cada una de estas modalidades? Le preguntamos a algunos estudiantes y profesores qué es lo mejor de cada una de ellas. Cuando retomamos ver este espacio vacío es como un shock, pero igual a la vez como la alegría de poder volver a retomar nuevamente, volver a empezar, pues no tengo este espacio en mi casa, entonces como para aprovechar los espacios de la universidad, para integrarme de nuevo a esta normalidad y reír con el proceso educativo. El espacio es diferente porque tenemos una cabina, estamos desde la sala web acústica y esta tiene distintos equipos, programas, entonces una actividad en este espacio trae demasiados beneficios, demasiados aprendizajes y se le puede sacar demasiado provecho. Para cursos tipo laboratorio como radio es muy relevante que algunos estudiantes tengan la oportunidad de venir, estar en desarrollo de las actividades que tienen que ver con grabaciones, conocer la consola, compartir con sus colegas el desarrollo de un programa de radio y obviamente también combinar con quienes no están acá, sino que tienen en este momento, por las dificultades propias de la pandemia, pues su actividad en casa. Cuando hacemos ejercicios es la radio de verdad, es decir, gente en cabina y los corresponsables en otros lugares del mundo, eso es lo que hemos hecho en este curso. Hemos aprovechado mucho las herramientas tecnológicas para presentar trabajos y demás presentaciones que vayamos a hacer de una forma interactiva, de una forma creativa, dinámica, que nos ha abierto muchas posibilidades. Lo que más me ha gustado ha sido que puedo escuchar las clases porque quedan grabadas, entonces ese material para mí queda como una herramienta fundamental de estudio. Y nos ha entregado excelentes lecciones para la vida, es identificar nuevos tipos de interacciones, es dar más relevancia no solo al sujeto, sino a la relación que se establece entre estudiante y maestro. Lo que se sabe de las tecnologías es demasiado poco frente a sus capacidades y es también creer que a través de estos instrumentos tecnológicos y digitales se pueden alcanzar perfectamente los sobros de aprendizaje, al menos en los procesos en los que estamos inmersos en nuestra maestría. Y para el caso particular de este curso de radio, hacer radio con los elementos tradicionales y combinarlo con las nuevas tecnologías, creo que es muy importante y creo que es un gran aprendizaje que nos queda de lo que ha significado este año 2020, y es que esta educación remota, la presencialidad, se pueden combinar perfectamente.